Vamos a dar comienzo a este simposio de competencias matemáticas. En la mesa nos acompañan el profesor Carlos Abel Álvarez, decano del programa de matemáticas de la Escuela Colombiana de Ingeniería, el profesor Benjamín Sarmiento, director del departamento de matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional, el doctor Patrick Scott y el doctor Mogens Nis. Para mí es grato darle la bienvenida, en nombre de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito y la Universidad Pedagógica Nacional al simposio de competencias matemáticas para la educación básica, media y superior. Este evento académico es el resultado del trabajo de un equipo de profesores que, muy interesados en la educación matemática, lograron con el apoyo de las dos instituciones congregarnos para una jornada de intercambio, reflexión y discusión sobre la enseñanza por competencias. El modelo de enseñanza-aprendizaje, basado en competencias, presenta retos importantes para cada uno de nosotros, por lo que debemos estar dispuestos al cambio continuo. En la actualidad, donde la información se encuentra a corta distancia, los docentes no solo debemos ser transmisores de conocimiento, sino generadores y motivadores de nuevos procesos de aprendizaje en nuestros estudiantes. Esta dinámica, desde mi punto de vista, genera un rol del profesor en el que se nos reta a complementar nuestro papel con el ser investigador e innovador. Y una nueva función de la educación, comprometida con la calidad de la enseñanza, mucho más reflexiva, dispuesta a aprender y a renovarse. Para algunos de los profesores, el cambio comienza, y para otros, el cambio continúa. Por tal razón, quiero agradecer al Dr. Miss y al Dr. Scott por aceptar la invitación y compartirnos el día de hoy toda su experiencia y conocimiento sobre este tema, tan importante como lo son las competencias matemáticas, que sin lugar a dudas nos van a dejar grandes reflexiones al finalizar la jornada. Y es por esto que estamos convencidos que se hace necesaria la creación de nuevos espacios y la consolidación de los ya existentes para continuar con esta labor de formación y perfeccionamiento docente. De nuestra parte, hablo por la Escuela Colombiana de Ingeniería. Desde este mes, estamos ya organizando el séptimo seminario de matemática educativa, que se realizará en el mes de septiembre del próximo año, y cuyo propósito es ofrecer un espacio para el intercambio de resultados de investigación y la reflexión sobre experiencias relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y el conocimiento profesional del profesor de matemáticas. Por último, en nombre de las dos instituciones, agradecemos a todos su interés y asistencia de este evento y para dar continuidad a la jornada, procederé a presentar a nuestros dos conferencistas invitados. Patrick Scott es licenciado en matemáticas de la Universidad de Stanford, doctor en educación matemática de la Universidad de Columbia, vicepresidente del Comité Interamericano de Educación Matemática, vicepresidente del Consejo de Organizaciones Internacionales Científicas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Mongen Nis es matemático de la Universidad de Copenhague, doctor en matemáticas de la Universidad de Copenhague, profesor de matemáticas y educación matemática de la Universidad de Roskilden en Dinamarca. Tanto Patrick como Mogens tienen una amplia experiencia en la educación matemática, en particular en competencias matemáticas, con una diversidad de publicaciones a nivel internacional. Dentro de lo que es el proceso del evento del día de hoy, la idea es que los doctores van a realizar una conferencia, las personas que tengan algún tipo de pregunta o que les vaya surgiendo alguna pregunta, por favor levanten la mano, les vamos a hacer entrega de un formato para realizar esta pregunta, vamos a hacer por cuestiones de tiempo una selección de estas preguntas que se realizarán al final de la charla, las preguntas que no sean contestadas se le remitirán a los conferencistas que muy amablemente luego darán la respectiva respuesta. Los dejo entonces con los doctores Scott y Nis. Ok, el proceso que vamos a seguir es que él va a hablar en inglés y yo voy a interpretar, intentar interpretarlo en español. ¿Cuántos de ustedes entienden el inglés hablado? Ok, bueno. Tengo que tener mucho cuidado entonces con mi interpretación. Ok. Thank you very much for inviting me here, it is a great pleasure for me to be in Colombia for the first time in my life. Es un placer estar con ustedes en Colombia, es su primera visita. Él es muy emocionado de estar aquí con ustedes, una audiencia muy distinguida. Él va a hablarles algo sobre las competencias matemáticas para servir con una base para la conversación que vamos a tener después. So I will begin by offering three quotations. Voy a empezar con tres citas. So the first quotation is from a French literary person in the 16th century, Michel de Montaigne. La primera es de un francés de la literatura francesa del siglo XVI. He was the person, it's Michel de Montaigne, he was the person who invented the idea of essays in literature. So Michel de Montaigne was the person who invented the idea of essays in literature. El inventó la idea de usar ensayos en la literatura, Michel de Montaigne. So he wrote in one of his essays the following, we should rather inquire who is better wise than who is more wise. En uno de sus ensayos dijo, lo que hay que preguntarse es quién es mejor sabio, no quién es más sabio. So if we move on to the 20th century, George Polia wrote the famous book, How to Solve It. Si llegamos al siglo XX, ya tenemos el libro de George Polia muy famoso como plantear y resolver problemas. So in the preface of the first edition of this book, he wrote the following. En el prefacio de la primera edición está todo esto. A teacher of mathematics has a great opportunity. If he fills his allotted time with drilling his students in routine operation, he kills their interest, hampers their intellectual development, and misuses his opportunity. But if he challenges the curiosity of his students by setting them problems appropriate to their knowledge and helps them to solve their problems with stimulating questions, he may give them a taste for and some means of independent thinking. Y yo creo que ya lo han leído, ¿verdad? Ok, muy bien. The third quotation is from Seymour Papert, from the MIT, who was the, amongst other things, the inventor of the computer program logo. Si, la tercera es de Seymour Papert, de MIT, que fue el inventor, entre otras cosas, del lenguaje computacional logo. So he wrote in 1972 in a paper the following. In becoming a mathematician, does one learn something other and more general than the specific content of particular mathematical topics? Is there such a thing as a mathematical way of thinking? Can this be learned and taught? Once one has acquired it, does it then become quite easy to learn particular topics, like the ones that obsess our elitist and practical critics? Ok, y otra vez, no voy a decirlo. So, now comes the introduction to the substance of what I'm going to talk about. But the first thing I would like to say is that these quotations show that there has always been mathematicians and mathematics educators and educators of outstanding renown who insist that learning of mathematics involves much more than just knowing mathematical concepts, facts, theorems, techniques and procedures. Well, siempre hemos tenido educadores, matematicos, matematicos y educadores que insisten que el aprendizaje verdadero implica mucho más que simplemente conocer las matemáticas. Learning mathematics also involves reflective enactment of mathematics, that is, bringing mathematics into practical use and carrying out mathematical processes. Sí, también implica una realización reflexiva sobre las matemáticas. So, of course, mathematical knowledge is necessary for this, but it is far from sufficient. Y como siempre hemos dicho, el conocimiento matemático es realmente necesario, pero desafortunadamente no es suficiente. So, let me offer an analogy. What does it mean to master a language? Una analogía. ¿Qué quiere decir dominar un idioma? So, mastering a language certainly does require a good vocabulary and a solid knowledge of grammar and orthography. Para dominar un idioma hay que tener vocabulario y un sólido conocimiento de gramática y de ortografía. But this is certainly not sufficient to master a language. Pero no es suficiente para dominar lingüísticamente ese idioma. Mastering a language means the ability to enact it in all sorts of ways. Hay que realizarlo de muchas maneras. Which requires the ability to understand other people's oral speech. Hay que poder entender el discurso oral de los demás. But also to understand other people's written texts. Y entender lo que otros han escrito. But it also involves the ability to express oneself orally, so as to make one's speech understood by others. And finally, also the ability to express oneself in writing, so as to make oneself understood by others. Y tener una habilidad en escritura para que las demás personas podrían entender su escritura. All of this in different genres and registers. Y todo eso a través de diferentes géneros y registros. It is the same components of mastering a language that are involved at all levels, from grade schools to PhDs in literature. Y todos estos niveles o estas habilidades se encuentran en todos los niveles, desde pre-primaria hasta la universidad. Of course, the things that one speaks about, or read about, or write about, or talk about, are different at different levels. Y por supuesto, lo que uno tiene que decir, leer y escribir son diferentes en los diferentes niveles. Pero son las mismas columnas en cada nivel. Y ahora vamos a considerar las competencias matemáticas. So, the term mathematical competencias was, I am afraid, first introduced by myself in Denmark in the late 1980s. 80s or 90s? 1990s. What did I say? Oh, you said 80s. Oh, sorry. Él introdujo ese concepto, ese término, en Dinamarca, al finales de la década de los noventa. Y todo eso se presentó en un informe muy grande que se publicó en el año 2002. It is important to understand that there are all sorts of variants of competencias in different parts of the world that are not exactly the ones that we introduced, but they have the same spirit. Sí, hay algunas diferencias en lo que se ha presentado como competencias en diferentes partes del mundo, pero todos estos intentos tienen el mismo espíritu. Este marco que ellos desarrollaron ha servido como la inspiración para muchos países y organizaciones internacionales. But it is an inspiration, it is not a copycat work. Sí, no es simplemente copiar lo que han hecho esas otras organizaciones. So, the OECD PISA project adopted these ideas, as did the European Society for Engineering Education. Sí, PISA de la OECD adaptaron esas ideas y también el grupo de ingenieros en Europa. So, and they did this when undertaking curriculum development, assessment reforms, and also conducting mathematics education research. Y han usado esas ideas de competencias al desarrollar curriculum, hacer reformas en la evaluación y en sus investigaciones en educación matemática. So, the initiating question we asked ourselves in the Danish COM project was the following, what does it mean for someone to be mathematically competent? Para iniciar esa idea in Dinamarca, la pregunta inicial fue, ¿qué significa que alguien es matematicamente competente? And when trying to answer this question, there are two traps we have to avoid. Y al tratar de contestar esa pregunta, hay dos trampas que hay que tratar de evitar. The first trap, which we could call trivial generality, is simply rephrasing the question into a statement. To be mathematically competent means to know and be able to do mathematics. Si, la primera trampa puede llamarse generalidad trivial, que ser matemática competente, matematicamente competente, significa saber y ser capaz de hacer matemáticas. This is, of course, true, but empty. Es cierto, pero vacío. So, the other trap is what we could call endless atomization. Si, la otra trampa puede llamarse atomización sin fin. Or phrased in a slightly popular manner, we cannot see the forest because of all the trees. O usando la frase, no se puede ver el bosque debido a los malditos árboles. So, an endless atomization typically means to be mathematically competent means to know, to be able to recite masses of facts, concepts, terms, conventions, rules, and results, and to possess piles of singular skills, single frozen skills, methods, procedures, and techniques. Entonces, en esa trampa, eso significa saber y poder recitar muchos hechos, muchas reglas, y tener muchas destrezas singulares. Entonces, tenemos dos desafíos. Uno es un desafío intelectual y el otro es un desafío sociopolitico. So, when it comes to the intellectual challenge, we must first ask, what is common to mathematics education across levels, from kindergarten to university, and across topics? What is it that allows us to use the same word mathematics for all these things which are manifestly very different? Si, el primero es encontrar cual es común a educación matemática y en todos los niveles y en todos los temas. So, and then how can we define and characterize levels of achievement and progression in mathematical learning? Y después hay que definar los niveles de logro, rendimiento, y el progreso en el aprendizaje matemático. And we would also want to be able to compare and analyze in substantive terms what happens in different kinds of mathematical classrooms. Si, y tenemos que tener un marco que nos da la habilidad de comparar y analizar lo que está pasando en diferentes tipos de aulas de matemática con diferentes enfoques en la enseñanza. So, if we try to translate these intellectual challenges to practical political challenges, we have to ask the following questions. Si, para traducir esos desafíos intelectuales a desafíos prácticos políticos, tenemos que preguntar. So, the first question is how can we construct mathematics curricula in such a way that it captures the essence of mathematics without just listing infinite numbers of topics, concepts, and techniques? Entonces, cómo podemos captar y construir un currículo que capta la esencia de las matemáticas y no simplemente una colección de conceptos, temas, y técnicas? Y cómo podemos tener modos para la evaluación que también captan la esencia de las matemáticas? Es bien conocido que en todas partes del mundo muchos alumnos tienen dificultades en aprender las matemáticas, sobre todo cuando se van de un nivel a otro nivel. Y cómo podemos explicar y contrarrestar esas dificultades que hemos observado? So, mathematics is taught by teachers in schools, lecturers in universities and professors in universities. What does it actually mean to be a good math teacher? Si, tenemos docentes en todos los niveles y qué significa ser un buen docente de matemáticas? Y en Dinamarca la respuesta a esas preguntas es por medio, a través de competencias matemáticas. So, we are mathematicians, so we need definitions, don't we? Somos matemáticos y por lo tanto necesitamos definiciones. So, here is our definition of mathematical competence. Aquí está su definición de competencia singular matemática. So, possessing mathematical competence, mastering mathematics, is an individual's capability and readiness to act appropriately and in a knowledge-based manner in situations and contexts that involve actual or potential mathematical challenges of any kind. This, of course, does require a fair amount of factors. Actual knowledge and procedural skills, but it cannot be reduced to that. Y para hacer eso, uno necesita conocimientos de hechos y uno necesita destrezas con procedimientos, pero no es suficiente. So, a mathematical competency in the singular is a distinct major constituent in mathematical competence. Si. Una competencia matemática singular, y en eso yo tenía algunos problemas de traducción, es un componente principal en la idea general de la competencia matemática, las competencias matemáticas. So, more specifically, if we give another definition, a mathematical competency is an individual's capability and readiness to act appropriately and in a knowledge-based manner in situations and contexts that involve a certain kind of mathematical challenge. Okay. Okay. Una competencia matemática es la capacidad y disposición de un individuo de poder actuar apropiadamente usando sus conocimientos en situaciones y contextos que involucran cierto tipo de desafío matemático. So, it is worth emphasizing that in the Danish project, we define competences in cognitive terms only, so we deliberately avoided including affective, volitional, and dispositional factors. Yeah. En Dinamarca, fue una decisión de ellos muy consciente de definir competencias en términos cognitivos y no considerar los factores afectivos, volitivos, y de disposición. This is, of course, not to discard the importance of affective, volitional, and dispositional factors, but they are of a different category. Sí. Eso no significa que esos factores afectivos, volitivos, y de disposición no son importantes, pero se encuentran en otra categoría. I have been informed that in Colombia, the notions of competences do, in fact, involve affective, volitional, and dispositional factors, which, of course, is absolutely all right, but it is a different animal. Le ha dicho que aquí en Colombia, de hecho, hay esos factores afectivos en la definición de competencias. So, now, in our project in Denmark, we identified eight mathematical competences. En Dinamarca, identificaron ocho competencias matemáticas. So, the first competence was mathematical thinking competency, which is not the same as mathematical reasoning competency. Bueno, el primero es competencia en pensamiento matemática, que no es lo mismo que razonamiento matemático. So, mathematical thinking is about the kinds of questions we ask in mathematics, and about the kinds of answers, not the specific answers, but the kinds of answers we expect to get. El pensamiento matemática tiene que ver con el tipo de preguntas y el tipo de respuestas que vamos a dar a esas preguntas. So, the next competency is an amalgamation of two things, posing and solving mathematical problems. Posing is equally important as solving problems. Si. El segundo es una combinación de dos. Es plantear problemas, que es muy importante, y luego resolver dichos problemas. So, the reason why mathematics is the world's largest teaching subject by far, is that mathematics is being used outside of mathematics itself by other people. La razón por qué las matemáticas son la disciplina más enseñada en todo el mundo, es porque están, sido usados fuera de las matemáticas para responder a situaciones. Y, of course, the reason why mathematics can be used outside of mathematics is that it possesses certain properties that are significant to this endeavor. Si. Y eso es, se puede usarlo porque tiene características que se pueden usar en otras disciplinas. So, then comes the reasoning competency. Reasoning competency is to do with justifying mathematical statements, either by looking at other people's attempts at justification or by justifying statements yourself. Sí. La cuarta es competencia en el razonamiento que tiene que ver con la justificación de las ideas, o usando sus propias ideas, o mirando las justificaciones que han dado otras personas. This means that mathematical reasoning not only enters the stage when we are proving theorems in textbooks, but also when we are justifying solutions to problems, when we are investigating mathematical models, etc. Y eso del razonamiento entra no más en la demostración de teoremas, pero también en la justificación de soluciones y en la aplicación de modelos matemáticos. So, in mathematics we make heavy use of a large variety of different mathematical representations. Si. En las matemáticas usamos muchas diferentes representaciones. Be they algebraic, be they symbolic, be they diagrammatical, be they graphical, or all sorts of other representations. Hay representaciones simbólicas, algebraicas, gráficas y muchas más. The representation competency is about understanding the nature of these representations and also their interrelationships. Tenemos que comprender que son esas representaciones y sus interrelaciones entre sí. Sí. So, one of those representations is what most people think of as being equivalent to mathematics. That's of symbols and formalisms. Una de las representaciones que muchas personas creen que es lo que son las matemáticas son los símbolos y formalismo. Y, por supuesto, es una competencia muy importante, eso de manejar un lenguaje simbólico y sistemas formales. So, no one is mathematically competent who is not able to engage in mathematical communication. Not just in expressing oneself, but also in understanding what other people have said and written. Nadie es matemáticamente competente si no puede comunicar las matemáticas que uno entiende y entender la comunicación que reciben de otras personas. Therefore, the communication competency is not just about general communication, it is about mathematical communication. Y esa competencia no es específic, no es solamente comunicación en general, es comunicación específicamente sobre las matemáticas. So, finally, we have identified what we call the aids and tools competency. Sí. El último yo he traducido como materiales y herramientas didácticas. So, mathematics has always, throughout its history, made use of physical means for representing and undertaking mathematical processes, ranging from calculi and compasses and slide rollers and different kinds of tables, and today we are dealing with electronic devices. Sí. Las matemáticas siempre han usado representaciones físicas, empezando con reglas de cálculo y llegando ahora a representaciones computacionales. Being mathematically competent involves also being able to tell where you can use these means and instruments and what the limitations in using them are. Y parte de ser competente matemáticamente es poder identificar cuando es apropiado usar los materiales y las herramientas disponibles. So, we have collected all this in what we call the competency flower, where each of the competences is a petal in a flower. Tienen esa flor de competencias y yo no tenía tiempo para rehacerlo completamente en español, pero uno puede imaginar que cada pétalo es en español. So, the important thing is that all the petals overlap, but yet they are distinct. Lo importante es que cada pétalo se traslapa con todos los demás, pero cada uno tiene su parte individual. Of course, I could speak at length about the interpretation of this image, which also has certain topological properties, but I shall abstain from that given the timeframe we have. Él quiere hablar de las propiedades topológicas de esta imagen, pero por el tiempo no va a hacerlo. So, I have already indicated then that the competences are closely related yet distinct. Sí, él ha mencionado que cada competencia se relacionado estrechamente con cada otra competencia, pero son distintas también. They all have a dual nature, which we can speak about as the interpretive and the constructive side of the competency. Sí. Tienen una naturaleza dual, que tiene que ver con su naturaleza interpretiva y su naturaleza constructiva. So, if we take, for instance, a reasoning competency, it is not the same to be able to follow other people's reasoning, for instance, when offering a proof, and come up with your own proof. These are two distinct sites of the same competency. Por ejemplo, con eso de la competencia de razonamiento, no es lo mismo poder entender el razonamiento de otra persona o construir su propio razonamiento. And the same duality pertains to all the competences. Y eso es cierto con todas las competencias. So, the competencias, even though they make use of everyday words, to a large extent, are actually specific to mathematics. Y aunque todas las competencias usan palabras del lenguaje cotidiano, son específicamente para las matemáticas. So, it is also important to observe that they are meant to go across educational levels and across topic areas. Sí. Y es importante darse cuenta que deben abarcar todos los niveles educacionales y todas las áreas temáticas de las matemáticas. Y presuponen que hay conocimientos de conceptos y hechos y destrezas, tal como con el idioma uno tiene que tener destrezas orales, receptivas y y escritas. So, now then comes the obvious question. What then is the relationship between competences and classical mathematical subject matter? Y entonces, la pregunta obvia es cuál es la relación entre las competencias y el contenido matemático. So, it is a key observation that any given competency can only be developed and exercised in dealing with the mathematical subject matter. Sí. Cualquier competencia solamente puede ser desarrollado y ejercitado al tratarse con un tema específico matemático. So, the conceptualization that we have made in the COM project about the relationship between competences and subject matter is that they are orthogonal dimensions to one another. Y en Dinamarca hemos decidido que la relación entre las competencias y las áreas temáticas matemáticas son ortogonales entre sí. So, if we assume that in a given context, in a given program, in a school system, you will have a certain number of topics on your agenda, then you can cross these topics, topic one to topic n, with the competences, which gives rise to a lot of columns and a lot of rows and a lot of cells. Sí. Entonces, si uno tiene n temas, uno puede tener una alineación ortogonal entre esos temas y las ocho competencias. Entonces, uno tiene muchas celdas con estas filas y columnas. So, if we zoom in on the cell constituted by topic i and competency j, si uno mira eso que tiene que ver con tema i y competencia j, then this cell explains the ways in which topic i influences competency j and the ways in which competency j influences topic i. Entonces, en esa celda hay una explicación de cómo es que tema i influencia competencia j y cómo competencia j influye en tema i. Of course, this description requires much more explanation than we can do here, but just to indicate that the relationship between competences and subject matter are of a very complicated nature. Sí. Eso requiere mucho más explicación y no tenemos el tiempo, simplemente decir que es importante, complicado y requiere de mucho tiempo. So, what is the point of having such a such a way of thinking? Why would we ever want to use mathematical competences? Is this not just another gadget that someone has come up with? ¿Y por qué tratarnos con todo eso es solamente otro truco inventado por alguien? Of course not. That's my question. Por supuesto que no. So, there are three major kinds of uses of mathematical competences. Hay tres usos principales de competencias matemáticas. So, the first use is of a normative nature. El primer uso es normativo. So, we can use it to design curricula and to design teaching and learning activities. And we can also use it to monitor coherence and progression of mathematics teaching and learning. Si, podemos usarlo para diseñar los currículos generales y actividades específicas de enseñanza aprendizaje y monitorear la coherencia y progresión de lo que estamos enseñando. But we can also use it to describe and analyze what happens out there in the world in mathematics classrooms. También se pueden usar para describir y analizar lo que pasa en las aulas de matemáticas. So, we can compare curricula. We can compare teaching approaches and teaching activities. Podemos comparar curricula. Podemos comparar enfoques en la enseñanza. And we can refer transition problems that we observe for students in terms of the competences. Si, y podemos explorar y identificar esos problemas que hemos mencionado que los estudiantes tienen a ir de un nivel como primaria a otro nivel como secundaria. And last, but certainly not least, it can be used as a metacognitive support for teachers and students in monitoring their own teaching and their own learning. I will now offer an illustrative example to explain how the competences play out in concrete settings. Bueno, quiero ofrecer un ejemplo ilustrativo para mostrar cómo eso puede realizarse en una situación concreta. So, imagine that we have a following situation which is actually an authentic situation, at least in Denmark. Y lo que tenemos a continuación es una situación real, por lo menos en Dinamarca. So, many drinking glasses have a conic shape. Hay muchos vasos en Dinamarca que tiene la forma de un cono. It is not unusual for people to discuss how much the glass has to be filled for the volume of the liquid to be half that of the full glass. So, one participant in this party claims that you have to fill it to two-thirds of the full height to obtain half of the volume. Y una persona insistía que hay que llenarlo a dos tercios de la altura del cono. So, another participant claims that it depends on the opening angle of the conic glass. Y otro insistía que tenía que ver con el ángulo de apertura del cono. So, the smaller the angle, the closer to half the height, the liquid has to be poured. Con un ángulo más estrecho, más alto tiene que estar el líquido para estar a la mitad. How would you settle this situation? ¿Cómo podemos resolver esta discusión? So, the problem of course is a physical geometrical situation and the cup is a physical realization of a geometrical object. Es un problema de naturaleza físico-geométrica y la tasa en sí es una realización física de un objeto geométrico. So, we have already modeled the situation by making this observation. Y ya tenemos un modelo de la situación a hacer esa observación. So, the liquid in the glass then forms a smaller cone, but it has the same bottom point and the same opening angle and the same axis as the initial glass cone. Sí. Y el mismo ángulo de apertura y el mismo eje. So, we can now introduce a planar cut in the cones, in the two cones, going through the axis of the cones. Entonces, ya podemos introducir fórmulas mirando la figura que tiene que ver con el eje y el ángulo. So, that gives rise to a two dimensional representation of the three dimensional situation. Entonces, tenemos una representación dos dimensional de la situación tres dimensional. So, I will not, of course, go through all the details because you are mathematicians and you know what the details are. So, we introduce the volume of the bigger cone and the volume of the smaller cone by means of the parameters we have introduced to the situation. Como son matemáticos, él no va a entrar en todos los detalles que tienen que ver con las fórmulas de los volúmenes. So, then we have introduced a translation of the party question to a mathematical question. What exactly are the dimensions of the smaller cone if its volume has to be half that of the bigger cone? Y él quiere ya transferirse de la discusión informal a una pregunta matemática. So, now to answer this question, we have to provide some equations that link the components of the two cones or the two triangles that come out of the cones. Ya tenemos que formar ecuaciones que pueden enlazar las dos interpretaciones del cono grande y cono más pequeño. So, making use of classical planar Euclidean geometry and similar triangles, we introduce some relationships which are the ones that I have indicated here. Y con ese dibujo de dos dimensiones podemos introducir algunas conclusiones clásicas sobre triangulos simulares. So, now we can ask, so what, if the smaller volume has to be half the bigger volume, then this is an equation that relates the height of the smaller cone to the height of the larger cone in this relationships depicted here. Y la relación tiene que ver con la relación que encontramos entre las alturas en los dos conos. So, this allows us to express the height of the smaller cone in terms of the height of the larger cone. Y así podemos expresar la altura del cono más grande con el cono más pequeño. So, we see that it only depends on the heights of the cones and nothing else. So, the opening angle is of no importance. Y se puede ver que no depende para nada con el ángulo de apertura, simplemente tiene que ver con la altura. So, it shows that the height of the liquid has to be roughly 80% of the height of the glass. Y se puede encontrar que es casi un 80% de la altura para tener la mitad de volumen. So, none of the contestants in the party were actually right. Nadie en la fiesta conversando lo tenía razón. So, what did it take to do this? Yes, the first thing it required was to realize that this is actually subjectable to a mathematical treatment. Y para hacer eso, ¿qué fue necesario? La primera cosa importante es darse cuenta de que podemos dar un tratamiento matemático a esa situación. So, it is actually involved to imagine that different solutions might come out of this depending on the conditions. Y podemos tener diferentes resultados dependiendo de las condiciones. So, then we made a 3D and a 2D representation of the situation by way of geometry. Si, hacemos dos representaciones visuales, uno de tres dimensiones y otro de dos dimensiones de la situación. Then we subjected the problem to mathematical modeling and undertook a modeling process. Si, y luego tenemos que someter el problema a la modelación matemática y emprender el proceso de modelación. And this process resulted in the need to propose and solve some mathematical problems pertaining to geometry and algebra. Entonces eso nos llevó a la necesidad de plantear y resolver problemas matemáticos debido a la matemización del proceso de modelación. More specifically, we needed to activate our mathematical content knowledge about cones and similar triangles to obtain links between the key variables. Si, fue necesario recordarnos de nuestros conocimientos matemáticos de volumen y de triángulos similares para tener enlaces entre las variables importantes y los parámetros del problema. In solving the mathematical problems, we also had to undertake the handling of symbolic representations, manipulation of formulae, so as to arrive at a solution for the equations we put up. Y fue necesario manejar representaciones simbólicos y el simbolismo y la manipulación de fórmulas. We also needed some kind of aids and tools to come up with a numerical estimate of the result, which was one over two to the power one third. So what is that in numerical terms? That required us to use some kind of aids and tools approach. Sí. Y fue necesario usar materiales y herramientas y para llegar a la cifra fina, que es un número irracional, fue necesario usar, supongo, una computadora o calculadora. So we also had to justify and control the calculations and the inferences we made to arrive at a conclusion. Y fue necesario justificar y controlar los cálculos y las inferencias. So, and double checking that we had been thinking in the right manner. Sí, eso para comprobar que estábamos pensando de la manera apropiada. Finally, we had to communicate the overall design and the implementation of the whole enterprise, presented in oral and written form. Y por fin fue necesario comunicar todo eso a todo el mundo. So, I hope that this demonstrates that for this very simple and stylized problem, all the eight competencies are actually involved in dealing with it. Ojalá que con eso se puede ver que en esta situación hemos visto todas las ocho competencias matemáticas. Of course, they involve themselves with different weights in this particular problem, but other problems will have another distribution of weights of the competencies. Sí. Por supuesto, algunas de las competencias tenían más peso en este ejemplo, pero en otros ejemplos otras de las competencias van a tener más peso. Y ahora hay que hablar de la evaluación de competencias matemáticas. So, since the competencies of mathematics, by definition, involve the enactment of mathematics, the appropriate modes and instruments of assessment must have this enactment in focus. So, the enactment of mathematics takes place in the kinds of situations and activities that students engage in. Y la relación de las matemáticas tiene lugar en lo que hacen las actividades en que participan los estudiantes. Be it individually or in groups or in the entire classrooms. Y eso a veces individualmente, a veces en equipos pequeños y a veces con todos los alumnos del grupo en el aula, tomando diferentes formas y formatos. So, what kinds of activities may we have in mind? Well, there are lots of them, but routine exercises, exploring mathematically in situations, solving pure mathematical problems, solving applied mathematical problems, analyzing mathematical models, constructing mathematical models, presenting, explaining or analyzing proofs, constructing proofs, presenting and explaining subject matter, reflecting on mathematics as a discipline. These are very diverse kinds of activities in which mathematics is enacted by students. And in some places, only some of them will be on the agenda. In other places, all of them. Okay. Y aquí hay una lista larga de las posibles actividades en que uno puede enfocarse. Y en algunos niveles, con algunos temas, uno va a usar todas estas actividades y en otras solamente algunas. Again, this is an issue that deserve a lot of reflection and a lot of discussion, but let me just boil my comments down to two. Bueno, eso de la evaluación se requiere de mucha reflexión, pero él va a resumirlo en dos. So, there are basically two kinds of approaches. One is the holistic approach, and one is the atomistic approach. Hay dos enfoques en la evaluación. Uno es holístico y el otro es atomístico. So, in the holistic approach, one analyzes students' work on a variety of complex tasks, tasks that require the involvement of all or almost all of the competence at the same time, while focusing on the specific role of each competency in those tasks. Si, el holístico se realiza a través de tareas complejas, que tiene varias competencias, y se trata de tomar en cuenta el papel relativo y el peso de cada competencia en cada una de esas tareas. The opposite approach, so to speak, the atomistic approach, takes place when we ask students to work on tasks with only a single or a few competencies being present. Y el automístico es que cuando nos enfocamos en una variedad de tareas que tienen en que predomina una sola competencia. So, research in assessment of mathematical competencias has already demonstrated that we need both kinds of approaches in a mixture. Si, y la investigación ya ha mostrado que necesitamos el enfoque tanto holístico como atomístico. Esto, por supuesto, es un lugar en el que es muy importante involucrar la inventividad y la creatividad de los profesores y los profesores en diseñar tareas para los estudiantes que permitan esto suceder. Y en eso ya llega la creatividad del docente para tener actividades de evaluación que pueden involucrar a esas competencias. So, now it is time for me to finish with some concluding remarks. Y para terminar hay algunas observaciones finales. It would be unfair to claim that mathematical competencias is a miraculous cure that can be used for all sorts of problems. Of course not. No sería justo insistir que el uso de competencias es una cura milagrosa. No lo es. Pero la investigación nos muestra que sí puede proporcionar una base de las competencias para entender mejor lo que estamos haciendo. So, already a fair amount of research has been carried out in different parts of the world which provides an underpinning of the competencias and their role in the practice and the research on mathematics education. We already know a lot. Sí. Ya se han realizado muchas investigaciones que tienen que ver con el uso de competencias. But, of course, we need much more research and development to be done in order for us to say that now we are home and safe. Sí. Pero necesitamos muchas más investigaciones para tener más confianza en lo que estamos haciendo. So, it is also important to admit that the competency approach is demanding both conceptually and practically and experientially for all involved, all those involved, teachers, researchers and policy makers to get to fully understand, appreciate and utilize. Competencia-based approaches to mathematics education. Tenemos que entender y apreciar que ese enfoque de competencias exige mucho de los docentes y de los investigadores y de los responsables de formar políticas si realmente vamos a tener buenos resultados. So, this is not a quick and easy fix. No es fácil, no es rápido. So, when it comes to teachers in particular, it is clear that in-service activities is an important vehicle for professional development with particular regard to the competencias. Sí. Con los docentes es obvio que necesitamos actividades de formación continua para el uso de competencias. But the conclusion at this point is that competency-based approaches to mathematics education do in fact provide a powerful tool for designing, organizing, assessing, understanding and analyzing mathematics teaching and learning at all levels. Bueno. Sin embargo, sin embargo, yo voy a leer esto. These are my final words. These are my final words. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thanks, everyone. Y la tercera, y no menos importante, son los que toman las decisiones de las instituciones para que se pueda dar el cambio. Pero eso no es suficiente. Las regiones geopolíticas de nuestro país, yo le decía al doctor Niz ayer, que implican unas poblaciones completamente diferentes en un mismo país. Y el mapa representa que aquí hay profesores de diversas latitudes de nuestro querido país. Hay profesores de Santander, que es la parte que está morada. Hay profesores, me dijo una profesora de Yopal, que es más, digamos, como hacia el oriente, yendo hacia Venezuela. Profesores, ustedes van a viajar el sábado hacia el Valle del Cauca, que sería la región pacífica. Y en general, los profesores que nos acompañan, pues son de los tres niveles que mencionan, pero de todas estas latitudes del país. ¿Quiénes van a preguntar? Aquí se escuchan. Voy a dar la palabra aquí primero. Qué susto estar en la primera. Mi nombre es France Lepin, soy de Canadá, Quebec. Hace seis años que dicto aquí la Universidad del Rosario. Estoy montando un programa de nivelación, por fin, en la universidad, que tiene 366 años. Todas las cosas de competencias en Quebec, en mi formación, todo eso. Ah, sorry. ¿Puedo hablar en inglés? No, no. Entonces, voy a dejarle el tiempo de traducir. ¿Sí? La parte afectiva aquí en Colombia, lo entiendo perfectamente, que la parte cognitiva es supremamente, pasa como primero, pero aquí en Colombia lo que siento es que hay una parte afectiva que debemos descubrir que es súper importante, es clave para el aprendizaje de la matemática. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo les ha tomado para descartar la parte afectiva de la parte cognitiva en el aprendizaje de la matemática? ¿Cuánto tiempo les, en su investigación, a partir del momento que has empezado a investigar sobre la parte cognitiva y afectiva del aprendizaje de la matemática? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, en inglés, mejor? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Yes. I certainly agree that it is cruzally important to also take into consideration attitudinal, affective, and volitional aspects of what it takes to study mathematics. But I think it's of a different nature than the cognitive aspects of the competences. So this means that it is the obligation for any teacher or professor to also come up with means of motivation for students engaging in learning mathematics. Because otherwise it will not play out in any sort of way. But that does not mean that the attitudinal and affective aspects are part of the competences. They should be dealt with duly. And I'm absolutely certain that the conditions are different in different places, in different universities, and that therefore the balances between the motivational and affective sides and the cognitive sides in the competences have to be struck in a different manner in different places. I didn't get it. Can you translate that? Yes. My question, because you have came to the conclusion that the cognitives' competencies are more your investigation are focused on cognitive. Yes. When have you come to this decision to say we are going to cognitive? After how many times? How did you decide to not include cognitive? Yes. So we decided this from the very beginning. And the reason for that was that we have seen that students in any single classroom, there are students with very different kinds of motivation for undertaking mathematical studies. And those differences have to be dealt with by other means than by focusing on their competences. Well, since the beginning, they have told us that it is very obvious that in the classes there are students with many different motivations. So one thing which is to me extremely important is that students have very different experiences with where mathematics is located in the world. Mathematics is largely invisible to many students. Para muchos alumnos, las matemáticas que tenemos en todas partes del mundo es invisible. So therefore, it is a major job for teachers and professors to help students to realize where mathematics is located in the world, be it in the real world or be it in the intellectual world. And that making the invisible visible is a key aspect of the motivational undertakings that I think have to go hand in hand with the development of competencies. And there is a big job involved in excavating, so to speak, the mathematics from the underground, not just the physical underground, but also the societal and intellectual underground. That's a major undertaking. Y una de las tareas muy importantes del docente es de excavar las matemáticas que están en el mundo real y en el mundo intelectual. Y en muchas partes del mundo eso es el trabajo de más peso que tiene el docente de matemáticas. And if that is a successful undertaking, then the ground has been laid for really cultivating the mathematical competencies with students. Si el docente puede hacer visible lo invisible de las matemáticas, está acercándose mucho a las competencias matemáticas. La realidad de nuestro país es que la mayoría de los chicos cuando terminan su educación secundaria en el colegio definen su proyecto de vida, sus carreras profesionales con carreras que no tienen nada que ver con matemáticas. Y esa es la realidad de nuestro país. Responsabilidades, el sistema, los maestros, hay cosas inconciliables allí. Este problema particularmente que plantearon del vaso, un niño en Colombia muy posiblemente hubiera llenado el vaso totalmente, lo hubiera llevado a un cilindro recto, un vaso, una probeta y saca la mitad del volumen. Y vuelve, lo llena y determina la altura, sin apelar al concepto matemático. Mi pregunta es, ¿han aplicado este tipo de actividades? ¿Qué solución le dan los estudiantes? ¿Cómo nos pueden demostrar ustedes que esto efectivamente desarrolla competencias? ¿Qué tipo de competencias? ¿Cómo reaccionan los estudiantes? Por favor, ¿nos pueden mostrar un ejemplo de los chicos allá en Dinamarca, en Estados Unidos, de cómo están solucionando estos problemas? He wants to know, on the ground in Denmark, how do students face problems like that one that you gave about the glass with students? Bueno, ese problema del vaso conico se ha realizado con muchas cosas. ¿Qué tipo de competencias? Bueno, ese problema del vaso conico se ha realizado con muchas cosas. Muchos estudiantes en el nivel de media superior y los primeros años de la universidad. Y es un hecho de que sus enfoques son muy diferentes. Algunos, desde el principio dicen, ni modo, y no quieren continuar y es la tarea del docente de motivarlos, de animarlos para seguir intentando. So, others think that this is basically a physical problem. So, they begin by making, taking an actual conic glass and make experiments with water. Sí. Y otros creen que es un problema simplemente físico y necesitan agua y vasos para tratar de resolverlo. So, and then they make tables of the height of the water and also note the angle. And then they realize, from an experimental point of view, that this is not dependent on the angle or any other parameters. Ok, y pueden ir llenando y ver las diferentes alturas con ángulos diferentes y darse cuenta, por los resultados físicos, que el ángulo de apertura no tiene nada que ver con la respuesta. But then, of course, the teacher challenging them to say, well, but did you really need a physical experiment to convince yourself of this? Could you not do this by undertaking a mathematical analysis of the situation? Y bueno, está bien esa representación física, pero es posible hacer una representación formal con símbolos matemáticos. So, then it turns out that for Danish students, they are, when they are inspired and supervised and excited to do this, they can do the geometrical parts rather well. Si, y cuando los alumnos daneses están motivados a hacer eso, si tienen las destrezas matemáticas para usar esas fórmulas. So, but the real problem for them in Denmark, it may be different in other countries, is that they, their algebra is a little too weak, so they will not easily understand that they need to find as many equations and there are parameters and there are variables in the problem. Si, y un problema debido a sus debilidades en algebra, es entender que si uno necesita el mismo número de fórmulas, que hay parámetros en la situación. So, but then of course, if this were the only problem student, or the only task that students were ever faced with, that would not in itself pave the way for undertaking the competences. They have to be exposed to a large variety of such tasks of different shapes and different natures and different backgrounds. Si eso fue el único problema que reciben los alumnos, eso no conduce a la competencia matemáticas, hay que presentarles muchas tareas diferentes de áreas diferentes de las matemáticas para desarrollar la competencia. But I'm certainly not going to claim that this is easy for Danish students either. It is certainly very demanding. But once they have been facing a situation, where they couldn't do anything in the beginning, and after having discussed with fellow students and being pushed a little bit by teachers, eventually come up with a mathematically satisfactory solution, they are more than happy. Si. No voy a tratar de decir que eso es fácil para los alumnos daneses, pero al esforzarse y trabajar juntos y eso, y llegar a una comprensión, llegan a tener una alegría sustancial también. Tenemos tiempo para algunas preguntas. This one, what's the educational system like in Denmark? Is there a national curriculum? Is there a national curriculum? Is there a K-12 system? And how are the confidence used in the schools and the curriculum? Como es el sistema de educación en Dinamarca? Hay currículo para todos los niveles de kinder hasta qué grado? Como son las competencias en la escuela y en el currículo? So, at the elementary and lower secondary school level, there is one system, and we have a national curriculum for that part of the system, but it is very open, so there is a lot for teachers to do filling in this curriculum. Si. Para el nivel de primaria y de secundaria inferior, hay un currículo nacional, pero es muy abierto y hay mucho espacio para los docentes de llenar ese currículo. So, for the grade 10 to 11, we also have a national curriculum. It is a different part of the system. It's an independent from the primary and lower secondary, but we still have a national curriculum. Lo que es bachillerato para ustedes, allá es un sistema aparte del sistema de primaria y secundaria inferior, pero sí tiene un currículo nacional. That tool is very open, but it is finished by a national exam set by the Ministry of Education, so the teachers have to prepare their students for surviving that exam. Es un currículo abierto, pero también al final hay un examen nacional, entonces los docentes tienen que preparar los estudiantes para ese examen final. At the tertiary level in universities, there is no national curriculum. It is up to the universities themselves to decide what they want to have on the agenda. It has to be accepted by an agency, but they will not involve themselves in the substance, for instance, in mathematics. A nivel de las universidades, en nivel superior, no hay un currículo nacional. Cada universidad es independiente al respecto, pero sí hay acreditación, pero no se meten mucho en los detalles del currículo matemático. So, the competencies enter all these curricula and all these structures, at least as far as the terminology is concerned. I, for one, think that the substantive involvement of the competencies in the curriculum could be stronger, but it is certainly there. Sí, bueno. La teoría, las palabras de las competencias están en todos esos niveles, y por supuesto, es posible mejorar lo que están haciendo con las competencias. But it is also a very substantive part of teacher education, both in-service and pre-service education. It's part of teacher's education to come to grips with this competency notion. Pero en la formación inicial y la formación continua de docentes, está muy metido eso de las competencias. Of course, there are many more things to say about Denmark, but I think we should not go into further details with that. Él no quiere meterse más en detalles de Dinamarca. Ok, bueno. Ya hemos hecho eso. Ya hemos hecho eso. ¿Cuál es la diferencia entre la resolución de problemas matemáticos puros y construir demostraciones? So, first of all, the kinds of problems, the kinds of pure mathematical problems that we are talking about here are problems that can be very specific in nature. They can always be somewhat general. But, of course, solving the problem and justifying the solution requires mathematical proof proof of that particular solution path. Ok. Hay muchos problemas diferentes con una naturaleza muy diferente, pero justificar las soluciones requiere de una demostración específica de ese problema. Whereas, proving in general pertains to a larger class of situations, even to the point of having theorems, general theorems coming out of it. Pero la demostración en general se usa cuando es una situación más general, tal como un teorema que se refiere a todos los posibles manifestaciones de la idea. So, for instance, take an example. So, if you take the Pythagorean theorem. So, the Pythagorean theorem. Si, por ejemplo, con el Teorema de Pitágoras. So, of course, we know that the theorem states that if you have a rectangle, a rectangular triangle, right angle triangle, then the square of the hypotenuse is the sum of the squares of the sides. So, if we ask students, which I have done, to say, well, is this, if you replace the squares of the sides with semicircles of the sides, would it then be true that the area of the semicircle on the hypotenuse is the sum of the areas of the semicircles on the sides? Is that true? Si, vamos a construir semicirculos en la hipotenusa y todos los dos lados, el teorema sigue siendo cierto. So, for the students to, first of all, the students don't have a real hypothesis in the beginning, but at some point they begin to think that maybe that is also true. And then, in order to prove it, they actually come back to making use of the original Pythagorean theorem as a means for proving the new situation. Si, al principio no tienen ni idea, pero al verlo parece que es cierto, para demostrarlo regresen al teorema original. No. But then you can ask a more general question. If you not just focus on semicircles or squares or triangles, but what kind of figures can you use and then maintain the Pythagorean theorem for the new kinds of figures? That, of course, requires scaling of the same magnitude of that of area scaling. Si, y bueno, y después se puede considerar cuáles son las figuras que se puede usar en los lados, construir en los lados, para ver si el teorema sigue cierto, y eso tiene mucho que ver con las escalas que uno usa. So, that requires a more generalized proof of the statement that comes out of this observation. Y eso requiere de una demostración más general de esa afirmación. So, in specific mathematical problem solving proofs are needed, but you prove something that's more specific than you will undertake when you want to prove more general statements. Sí. Entonces, en general, un problema específico requiere de una justificación específica y un teorema requiere una demostración general. Maybe we should take a break now. Gracias. Ok. Sí. Diez minutos. Bueno, el doctor Patrick viene viajando desde hace tres días, llegó esta madrugada, entonces está un poco fatigado. Vamos a hacer un receso de unos diez minuticos para que él tome aire, tome café. Entonces, si van a desplazarse, no se vayan a ir muy lejos porque volvemos a seguir en diez, quince minutos. El doctor Patrick quiere compartir con ustedes un material de didáctica del cálculo que, digamos, como que responde en cierta forma a una de las inquietudes que se han generado. Y, por supuesto, van a intentar leer las otras preguntas y responderlas en la siguiente parte. Entonces, sí, nos esperan unos diez, quince minutitos. Muchas gracias por su trabajo. En los Estados Unidos, para complementar lo que el doctor Ness había presentado, porque en realidad generalmente no usamos la palabra competencia, usamos la palabra proceso. Y, en el fondo, creo que son iguales, pero yo recibí de ustedes una lista de sus inquietudes y algo indicando que muchos de ustedes enseñan a futuros ingenieros. Entonces, yo estaba pensando, bueno, en mi país y en los otros países en que he trabajado, ¿cuál es el desafío principal para los estudiantes de ingeniería? Y creo que es el cálculo. Y, entonces, ¿cuántos de ustedes dan cursos de cálculo? Quiero ver muchas manos. ¿Cuántos de ustedes en el pasado han dado cursos de cálculo o en el futuro van a dar cursos de cálculo? Ok, casi todo el mundo. Y resulta que recientemente la MAA es la Asociación Americana de Matemáticas. ¿Hay aquí miembros de la Asociación Americana de Matemáticas? Porque tienen miembros en todos los países del mundo. Es la asociación que más tiene que ver con la enseñanza de las matemáticas en el nivel de la universidad. Y ellos acaban de publicar un libro que se llama Perspectivas y Recomendaciones del Estudio Nacional de Cálculo Universitario. Y es la MAA que está realizándolo. ¿Cuántos de ustedes conocen a Vilma Mesa? Sí. Ella trabajaba en la Universidad de los Andes y ahora trabaja en la Universidad de Michigan. y ha llegado a ser uno de nuestros expertos más importantes en la enseñanza de cálculo. Y en el prefacio menciona algunas cosas importantes. Esto es cierto aquí en Colombia, que en la universidad es el curso de cálculo que sirve como guardián a ingeniería, a matemáticas, a ciencias. En un libro que se publicó hace casi 30 años, trataron de insistir que en los Estados Unidos, el cálculo debería llegar a ser una bomba, no una bomba que explota, una bomba que impulsa y no un filtro. Porque en realidad estaban utilizando el curso de cálculo para quitar alumnos. Y fue muy común que el primer día, enfrentando un grupo de este tamaño, el profesor de cálculo, y la mayoría de los estudiantes pensando en estudiar ingeniería, el profesor diría algo como En 15 semanas, ni la mitad de ustedes van a estar aquí, y de esa mitad, ni la mitad va a aprobar. Entonces, vamos a filtrarles. Y estaban diciendo, pero necesitamos más ingenieros, y tal vez no fue el caso en Colombia, no sé qué es el caso. Pero un país siempre necesita buenos ingenieros y ingenieras, y tienen que tener varias calidades, entre ellos una habilidad en matemáticas. Entonces, con eso empezó en los Estados Unidos una época que se llama de la reforma de cálculo. Tenemos 30 años en esa reforma del cálculo. Y me da mucha pena informarles que en los Estados Unidos el cálculo sigue siendo un filtro. Y parte de este informe es tratar de llegar a tener más éxito en cálculo. Y tienen siete recomendaciones. Y ojalá que vayamos a tener tiempo para conversar estos en el contexto de Colombia. Y quiero, yo creo, si ustedes creen que esas ideas son importantes, podemos pensar en una traducción al español de ese libro, aunque tal vez no es tan importante. Y a propósito, si quieren una copia del libro, pueden googlear el título nomás. O visitar el sitio de web de la MAA, y uno puede descargar todo el libro sin costo. Entonces, tal vez una traducción no es tan importante. Ok. Atención a la efectividad de procedimientos de colocación de estudiantes. Yo no sabía exactamente cómo eso se traduce en los Estados Unidos, en Colombia. Pero en los Estados Unidos, cuando los alumnos se llegan a la universidad, no importa qué van a estudiar, hay un proceso de colocación en el curso. Tú tienes que repetir álgera. Tú tienes que estar en un curso de precálculo. Tú tienes que estar en un curso, el primer curso de cálculo. Tú puedes estar en un curso avanzado de cálculo. Hay ese proceso aquí y se llama colocación. ¿Cómo se llama? Ah, pero hay un nombre para el proceso de indicar a los alumnos en cuál primer curso deben inscribirse. Clasificación. Ok. Entonces, procedimientos de clasificación en vez de colocación. Ok. Otra idea fue que tradicionalmente uno tenía casi nada de servicios para el alumno. El alumno tenía la responsabilidad de asistir a clases. Y el profesor tal vez tenía horas de oficina que uno podría visitar, pero a veces sin una buena recepción por parte del profesor. Pero hay ahora, si queremos tener más éxito con más alumnos, tenemos que tener servicios proactivos. Yo voy a pasar por todos esos siete y luego quiero escuchar comentarios de ustedes. Construcción de cursos desafiantes y a la vez atractivos. Hemos tenido cursos desafiantes. El problema que no siempre atractivos. Uso de pedagogía centradas en el estudiante y estrategias de aprendizaje activo. Eso es algo que hemos tenido mucho en el nivel posgrado en los Estados Unidos. ¿Hay alguien aquí que tienen un posgrado de los Estados Unidos? ¿O no quieren admitirlo? Sí, en sus cursos de posgrado había cursos pequeños, ¿verdad? Y mucha interacción con el profesor. No así en cálculo uno, en muchas universidades. Entonces, y había aprendizaje muy activo en sus cursos. Eso es un problema en una universidad grande. Donde hay muchos docentes dando cálculo en muchas situaciones. Y tratar de tener algo de coordinación y también una comunidad de práctica en que todos los docentes y también los estudiantes se sienten como parte de una comunidad que está tratando de entender cálculo. Capacitación efectiva, eso es algo tal vez particular a los Estados Unidos. En muchas universidades, sobre todo las universidades grandes, no son los profesores del departamento de matemática que dan los cursos de cálculo. Son sus alumnos de posgrado. Eso pasa aquí en las universidades que muchos de los docentes dando los cursos de cálculo son alumnos del posgrado. Sí, ok. Entonces, hemos pensado en los últimos 30 años que debemos tener una capacitación. Porque muchas veces son jóvenes que nunca han dado clases. Llegan para estudiar un maestría, un doctorado y de repente tienen que dar clases de cálculo. Y el último es uso regular de datos locales para guiar las modificaciones curriculares y estructurales. Para mí, bueno, no debería ser sorpresa, pero sigue siendo sorpresa que muchos de los cambios curriculares en que insistimos son debido a las ideas y anécdotas de individuales. No pensamos que dicen los datos en general. Es que a mí me gusta esa manera de enseñar o ese tópico y por lo tanto ese tópico debe estar allá y en ese orden. Y yo creo que la mejor manera es tener presentaciones. Entonces, están tratando de insistir que debemos mirar los datos acerca de los cursos, del éxito de los alumnos, de las características de los estudiantes. Y las características de los docentes y qué hacen y cómo influye eso en el rendimiento de los estudiantes. Ok. Bueno. Atención a la efectividad. Eso es la razón para tener una clasificación. El problema en los Estados Unidos es que nuestros procesos de calificación, de clasificación, no han sido muy efectivos. Y ellos insisten mucho al ver los datos que necesitamos usar medidas múltiples. Muchas veces en los Estados Unidos hay una sola prueba de clasificación y basado en ese puntaje, en ese examen, se clasifica el alumno. Eso sucede aquí. La clasificación se basa en una sola prueba, un solo examen que se toma en un solo momento. No tomen en cuenta los cursos que han tenido antes, el éxito que han tenido en ese curso antes. Es solamente esa prueba en ese momento. Insisten y los datos muestran que vamos a tener más éxito con la clasificación si usamos más medidas. Y en algunas universidades hemos tenido clasificación obligatoria y en otras es no. Eso, la última debe decir no obligatoria. Falta la palabra no. Aquí está la palabra no, invisible, pero allá está. Ok. Entonces, hay alguien aquí que trabaja en una universidad que usa algo más que una sola prueba para clasificar los alumnos para el curso de cálculo. Sí, al final del bachillerato. Sí, al final del bachillerato. Medidas múltiples usan otras cosas. Ok. Cosas que están, que han intentado y a veces funcionan, son sus notas, sus calificaciones en la med, en el bachillerato. Y a veces incluso usan recomendaciones de los docentes de ese nivel. Ese Juanito no rinde muy bien en exámenes, pero en realidad él se esfuerza mucho y él va a tener éxito. Pero si se usa solamente el examen, van a creer que él no es apto para eso. Entonces, y en algunos lugares, algunas universidades, cuando hay una cuestión, mirando esas cosas, no estamos seguros de ese alumno, hay una entrevista preguntándole acerca de sus deseos. Y por qué quiere decir ingeniero o matemáticos o docente de matemáticas y tratar de explicarle el esfuerzo necesario y si está en condiciones para hacerlo, para tener mejor idea. Y ya están, ustedes tienen casos que han visto las calificaciones en esas pruebas de clasificación y los resultados en el curso. Porque muchas veces en los Estados Unidos tenía un examen de clasificación y nada de comparación con eso, con el éxito de los estudiantes. Para ver si en realidad la prueba estaba prediciendo el éxito o no. Ok. Servicios proactivos y tienen muchas ideas aquí y voy a ponerlos para tener la idea cuáles de estos. Ok. Early alert. alerta temprana tiene sentido. Que si uno tiene servicios para alumnos, el docente de la clase de cálculo tiene que dar la alerta a los grupos que pueden ofrecer ayuda a alumnos que parece que tienen dificultades. Dificultades porque no llegan a clase, dificultades porque no, si es necesario entregar tareas, no están entregándolos, dificultades porque en la primera prueba están sacando una nota muy baja. Pero, y el problema que yo no sé que significa verano aquí en Colombia, en los Estados Unidos es el periodo de junio, julio, agosto, cuando no hay clases regulares. Y muchas veces hay programas de verano que pueden servir como un puente para preparar a los alumnos. ¿Cuál de estos están realizando aquí en Colombia? Manos por... Sí. Nosotros por ejemplo hacemos atención a estudiantes. Gracias. Identificamos los estudiantes en riesgo y les ofrecemos horarios en los cuales pueden ir a consultar a un docente. Hacemos también un informe al correspondiente programa y los enviamos también, enviamos el informe a la sección de ayuda a los estudiantes, no recuerdo el nombre en este momento, en COASE se llama, que es donde atienden a los estudiantes con problemas psicológicos. Y también hacemos magistrales de problemas para ayudar a este tipo de estudiantes. Ya están ofreciendo y aquí está toda una lista de posibilidades. Hay otro comentario. Buenos días. Nosotros somos de la Universidad Industrial de Santander y ahí se encuentra un programa que se llama ASAE. En ese programa hay diferentes tutorías para temas específicos durante todo el semestre de todos los cálculos. Y el semestre pasado se abrió un curso que se llama el curso especial que es para estudiantes en cuartados. En cuartados significa que le han visto la materia. Yo soy uno de los tutores auxiliares del profesor titular. Entonces, ellos han visto la materia por cuarta vez. El semestre pasado, pues yo estuve como tutor y pues se logró que el 100% de las personas aprobaran el curso. Pero fue una constante lucha y fue bastante fuerte la experiencia porque fue desde el principio, todas las tutorías fueron desde el principio. Y también se hizo una investigación en el curso de seminario de práctica, donde investigamos acerca de los factores que influyen ahí, en el por qué a los estudiantes les va mal y por qué la repiten por cuarta vez. Nuevamente este semestre estamos haciendo lo mismo. Muy bien, creo que eso es muy importante y difícil. Yo quiero insistir un poco en eso de instrucción suplementaria. Y tal vez es algo que esos alumnos que siempre repitan necesitan. No es suficiente el curso en sí. Necesitan otra ayuda formal, no simplemente tutoría, pero más instrucción. Y eso parece para algunos injusto que reciben ese curso suplementario adicional. Pero si la idea es tener éxito para todos, a veces eso ha funcionado. Y eso de crear comunidades. He trabajado como profesor en Chile, Guatemala y Honduras. Profesor universitario. Y fue mi experiencia allá en esas universidades que los alumnos muchas veces sí crean sus comunidades. Pero en ninguna de esas universidades, fue el caso que la universidad estaba creando un espacio para ellos. Y uno puede, bueno, pero no tenemos espacio ni para las clases. Pero eso, si existe una manera de hacerlo, puede ayudar. Y hay investigaciones. Y eso es lo más difícil. Tener profesores disponibles. Y también comprometidos al éxito de todos sus alumnos. No simplemente a los mejores, pero a todos. Bueno. Ah. Voy a... Es que tengo dos minutos para terminar con eso. Entonces, rápidamente. Esos son los resultados de investigación. Recomendaciones que han servido en los Estados Unidos. Y sí necesitamos cursos desafiantes, pero tienen que ser atractivas. Y eso de alentar a los alumnos y tener una actitud positiva hacia los errores. Que demasiadas veces en la enseñanza de las matemáticas, el error es algo que hay que evitar y quien comete un error es un malo. No, el que comete un error está al principio de entender, de aprender. Ah. Ok. En eso han estado usando un curso, un término que es un invento más o menos nuevo. De enseñanza ambiciosa. Que diseñado para... Con metas ambiciosas. Pero lo que queremos es la comprensión conceptual. De allá la fluencia procedimental. Y una competencia estratégica de saber cómo seguir un razonamiento adaptivo a la situación y disposiciones productivas. Entonces, algunos de estos son académicas y otros son como el último afectivo. Y eso quiero mencionar la idea cuando hay muchos cursos de cálculo. Tener para cada docente una independencia, pero coordinada con todas las personas que están dando ese curso. Eso tiene que ver, hay tres modelos que... Y eso de modelo de aprendizaje es como aprendiz en vez de alumno. Uno, el modelo en que el alumno de posgrado dando el curso es aprendiz del profesor. Otro es de innovación coordinada. Lo que hemos hecho en algunas universidades es tener ideas nuevas que estamos comprobando con alumnos de posgrado jóvenes. Que intentan esas ideas y hay investigaciones acerca de él. Y eso de modelo de par mentor me parece que es la idea que hay en esa universidad. Que un alumno que ha tenido éxito en enseñar cálculo puede ser mentor de los estudiantes de posgrado nuevos. Y quiero terminar con eso y insistir que debemos, tenemos que usar los datos. Tenemos que estudiar lo que estamos haciendo. Entonces, es una lástima que no tenemos más tiempo porque yo quiero más afirmaciones de ustedes acerca de lo que están haciendo y si esas ideas les sirven. Muchas gracias. Yo quiero que, creo, si ustedes tienen un poquito de paciencia, dar el paso a un par de intervenciones más. ¿Está bien? Por aquí. Muy buenos días. Nosotros venimos de la Universidad Surcolombiana de El Huila, en la capital de Neiva. Y nosotros también tenemos algo parecido a lo que decía el compañero en la Universidad Santander. También un alumno que haya sido bueno en ese curso, da monitorías a los que se sientan, o sea, que tienen vacíos en aprender ese curso. Y han creado espacios en la universidad que se conocen como semilleros. Tenemos uno, nosotros estamos en uno, es el semillero Camar, y ahí nos hemos enfocado en estudiar las clases. En los problemas que tiene el alumno para aprender y los problemas que tienen los profesores para enseñar. Entonces, también quería aportar eso, de que también tenemos ese espacio allá en la universidad. Buenas ideas. Muy buenos días, mi nombre es Sandra Gutiérrez, trabajo en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Y pues, me gustaría comentar también acerca de las prácticas que nosotros realizamos en la institución. Varias de las que usted ha comentado son para nosotros de uso regular realmente. Tenemos coordinaciones de asignatura. Cada una de las asignaturas de los cursos que tenemos a cargo tiene un coordinador. Y él se encarga de estar al tanto de lo que los profesores tienen que hacer en sus asignaturas, en donde tienen definidos programas día a día, libros que se usan, sistemas de evaluación. Asimismo, tenemos apoyo para los estudiantes en términos de monitorías con estudiantes, para estudiantes. Tenemos un trabajo de asesorías con profesores para estudiantes también, que de alguna manera dan un apoyo importante a todo el alumnado. Sin embargo, tenemos muchas dificultades. A pesar de todo eso que uno menciona, pues, se ve que los esfuerzos a veces no hacen lo que uno quisiera. Que hubiera más éxito en términos de lo que es el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, no sé hasta qué punto todo eso que uno hace, todo eso que usted recomienda, surte el efecto que uno quisiera. Hay algo que falla, no sé en dónde está, si en la formación del profesor, en el interés, en la actitud, en la misma preparación y clasificación de los estudiantes. Pero hay algo que todavía falla en términos de la formación matemática y que de alguna manera, pues, a uno sí le gustaría hacer algo para que esos estudiantes no se desmotiven y finalmente logren a feliz término, pues, llegar a ser los profesionales que quieren ser. En el camino de aprender matemáticas hay muchos lugares en que uno puede caerse. Entonces, hay que seguir intentando y usando investigación para tener datos acerca del éxito o no de sus intentos. y así tal vez identificar cosas que sí funcionan y otras cosas que no funcionan. Otro comentario. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Rafael Méndez. Vengo de la Universidad Rosario. Yo coordino las matemáticas de toda la universidad. Y, pues, yo creo que el esfuerzo de todas las universidades es bastante equivalente. Entonces, hay pruebas diagnósticas, hay lugares específicos para atender las dudas emergentes, hay liderazgos, coordinaciones, hay tutores, hay monitorías, etcétera. Hay cursos de metodologías blended learning, aprendizaje adaptativo. Bueno, hay muchísimas cosas que uno puede hacer desde la ambición, pero esto va un poco a una pregunta que también envié para que la compartieran con NIS. Es la siguiente, y es que la idea, por ejemplo, todos estos consejos que tú estás dando y toda la idea fabulosa que nos dio NIS sobre competencia matemática, pues, digamos que aparecen dos escenarios importantes. Uno, los procesos de enseñanza, aprendizaje y las matemáticas. Y dos, el desempeño docente. Es decir, estos consejos que tú hablas y la idea de competencia, pues, transita ahí. Ambas cuestiones están involucradas o suceden en un contexto institucional, ¿de acuerdo? Entonces, mi pregunta es la siguiente a propósito de lo que dice Sandra acerca de las preocupaciones, de por qué no nos está funcionando. La pregunta es esta. ¿Cómo atender y escuchar la voz, que a veces es un ruido, del sistema de restricciones institucionales? Porque nosotros podemos querer bajar la luna, si así lo quieres, pero hay un sistema poco flexible y robusto de restricciones institucionales que a veces a uno, pues, no lo dejan y sesgan toda esa ambición que uno quiere para mejorar el sistema. Es una pena que no tengo cura milagrosa para eso, sucede en todas partes. Es que el discurso tiene que seguir y yo creo que lo que puede ayudar con el discurso son datos que realmente muestra que está pasando y tener entrevistas y encuestas con alumnos que tienen éxito y que no tienen éxito y usar estos para tratar de apoyar sus ideas de reformas. porque, bueno, yo sé que los datos no, yo vivo en un país ahora que no cree mucho en los datos y en los hechos, pero yo creo que eso es la manera de investigar hasta la posibilidad. Aquí yo creo que si quieren tener el libro es googlear simplemente MAA Insights and Recommendations y eso debe ir rápidamente a ese libro. Alguien ya lo ha hecho. Sí, entonces, lo que yo no he mencionado es que todo eso es el resultado de una investigación y en el libro hay todos los métodos de investigación que usaron para llegar a esas conclusiones y recomendaciones. Entonces, tal vez esas metodologías puedan ayudarles a realizar sus propias investigaciones al respecto. Bueno, buenos días. También hago parte del grupo con el que venimos de la Universidad Surcolombiana. Bueno, he mirado que se está desarrollando una investigación y nos la están dando a conocer, pero, digamos, también se están dando preguntas como a la solución de los problemas. Lo que voy yo es a llegar a esa comunicación entre ustedes y nosotros, digamos, porque esos espacios, como usted lo dijo, son muy cortos para dar a conocer y explicar bien en conclusión todo lo que usted nos quiere dar a conocer. O sea, que estas ideas no se queden al aire. La idea es que se sigan, digamos, comunicándonos. Hablo de un correo, hablo de, como ustedes nos dicen los libros, porque, digamos, es muy interesante este cuento de las competencias matemáticas. Entonces, a lo que yo voy es a tener esa comunicación, o cuál es el motivo para poder comunicarnos, para poder abrir la investigación más, porque tanto nosotros como ustedes hay muchas cosas que hay que aprender para ampliar la investigación. Entonces, a eso me refiero, a la comunicación que se podría tener, o qué posibilidades. Bueno, yo creo que hay, en esas ideas específicas de cálculo, hay muchas personas en todas partes del mundo trabajando en eso, con competencias, hay muchas personas, no solamente en Dinamarca y en Alemania, pero en muchos países, Ana Alicia me dijo que ella tiene cuatro años en estudiar eso. Entonces, y el internet nos da la posibilidad de encontrar las personas que están trabajando en eso, leer sus artículos, sus libros, y ponernos en contacto con ellos. Sí, algunos son muy ocupados, pero muchos solamente hablan y escriben en un solo idioma, pero Google está haciendo mejores y mejores traducciones. Hace algunos años, cuando fue casi para tener bromas que usé Google para traducir cosas, porque lo que traducía tenía palabras traducidas, pero no sentido traducido, y ahora hace un mejor trabajo. Entonces, yo creo que sí es posible buscar esas personas en la próxima semana, el doctor Nisi y yo vamos a estar en el segundo congreso del SEMASIC, del Centroamérica y Caribe en Educación Matemática, y hay personas que van a presentar ponencias acerca de la enseñanza de cálculo y las ideas que ellos tienen. Entonces, todo eso está googleando. Segundo SEMASIC, uno puede tener acceso a las ponencias que han escrito. Entonces, hay, y con sus correos electrónicos, si tienen más preguntas. No, creo que por ahora no hay más preguntas, pero un comentario mío, cuando algunas personas me preguntaban, ¿y quién es Patrick? Entonces, yo les decía, mira, él es como un embajador de las matemáticas en todo el mundo. Entonces, yo entiendo esa pregunta, y sobre todo cuando hiciste la pregunta, ¿quién pertenece a la sociedad colombiana, a la sociedad iberoamericana de matemáticas? Y no hubo manos arriba. Entonces, como el embajador que eres, toca poner una cancillería o una embajada aquí, para que, sí, yo siento que hay mucha alternativa por la red, pero también falta gestión para que esas inquietudes, sobre todo por la geografía colombiana, que no es fácil para muchos docentes tener ni siquiera el acceso a la luz, a la energía, digámoslo así, menos a las redes. Entonces, sí tenemos que, siento yo, reforzar como ese abrazo mutuo, pero de la mano de embajadores de la matemática. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me alegra mucho, al escuchar las intervenciones, que tenemos representantes de varias universidades, no solo aquí de Bogotá, sino fuera de Bogotá. Eso lo que nos indica es que muchos de nosotros estamos interesados en este tema de las competencias. Creo que este espacio nos dejó muchas reflexiones, inquietudes y trabajo. Por esta razón, yo creo que desde cada uno de nuestros espacios, desde nuestras universidades, colegios, debemos trabajar conjuntamente en este tema. Agradecer a todos la asistencia al doctor Scott, al doctor Nis, por el tiempo que se dedicó en esta jornada. Eso nos da a nosotros también un ánimo especial para continuar organizando nuestro próximo evento, que pues esperemos que todos los que están aquí presentes nos puedan acompañar. Si algunos de ustedes pueden asistir en las horas de la tarde, vamos a tener una segunda jornada, donde se van a tratar algunos otros temas alrededor de las competencias. Entonces, muchas gracias a todos y espero que este espacio nos haya servido a todos para ahondar esfuerzos en este tema. Muchas gracias. Gracias.